¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? A la salud del héroe de Harlem Pues bueno, muy buenas a todos amigos y amantes del ComerCine Yo soy Gerudén y aquí en mi canal Fizz Comerciaciones Casualmente Te hablo de temas relacionados con el ComerCine También de tus videojuegos y temas de opinión personal ¿Sabéis que el año pasado vaticiné lo que está pasando ahora? Tengo un vídeo sobre ello, ya lo enseñé durante la cancelación de Iron Fizz No voy a enseñarlo ahora Pero tal como yo tenía en mente Luke Cage Desgraciadamente No va a tener tercera temporada Luke Cage se cae de Netflix también Junto a Iron Fizz Y como dije hace un mes The Defenders correrá la misma suerte Lo que pasa que no lo han anunciado todavía The Island Line de Hollywood Acaba ahora mismo de sacar esto Todos en Marvel, Televisión y Netflix están agradecidos con el dedicado showrunner, los escritores, el elenco y el equipo que dieron vida al héroe de Harlem en las últimas dos temporadas Y a todos los fanáticos que han apoyado la serie Esta despedida es un segundo miembro de Defenders Es una sorpresa Ya que la invitación de un escritor del bajo showrunner, Cleo Hodari Cocker Había sido organizada tentativamente para escribirla O sea, ya estaba como contratado lo que quiere decir este párrafo, ¿vale? El resbalón rosado de la serie dirigida por Mike Colter fue, en última instancia, una combinación de las antiguas diferencias creativas y la incapacidad de las partes involucradas para llegar a un acuerdo Iron Fist lo tengo que reconocer, no me gustaba El personaje me gustaba o me gusta, pero la serie no Pero Luke Cage sí que me encantaron las dos temporadas, me encantaron Mike Colter me parece que nació para ser Luke Cage Me parece, lo veo, lo veo Pero bueno, como os tengo dicho El universo Netflix de Marvel TV se va para Disney Play Está más que cantadísimo Y ya sé, sé que algunos me llamaron loco, pero chico Yo en este canal veo las noticias y opino sobre ellas Y la noticia esta estaba cantadísima el año pasado, tal como dije En las próximas semanas seguramente veremos la cancelación de Jessica Jones Que no habrá tercera temporada Y ojalá Daredevil, que por cierto, tenéis la crítica en el canal del primer capítulo Soy fanático de Daredevil La estoy viendo, me estoy pegando un maratón brutalísimo Es maravillosa, así os lo dejo caer, es maravillosa Y yo dudo ya que tenga una cuarta temporada O sea, con la que están cayendo así de rápido Bueno, vamos a ver qué pasa Me gustaría saber vuestra opinión Y por cierto, yo creo sinceramente Que todos estos personajes lo va a coger Disney Para su plataforma de streaming Su Netflix particular, Disney Play Y hará una serie del estilo, no sé, héroes de alquiler Y juntará a Misty, Iron Fist, Colin Wing Luke Cage Los juntará ahí Quizás también esté por ahí Jessica Jones Y hará una serie contra estos personajes Y quizás Punisher, el castigador John Berthal, Frank Castle, toda esta gente Y el propio Daredevil Sigan manteniendo sus propias series Aunque se pasen con algún que otro cameo Por héroes de alquiler Que yo tengo ese pensamiento Pero bueno Me gustaría saber lo que pensáis de esto Yo ya de cabeza Lo he dicho varias semanas Me voy a hacer de Disney Play Por las series del UCM Loki, Scarlett Wish, etcétera Como ya os dije hace un mes también Más o menos Pero bueno El universo Marvel TV El universo Marvel en Netflix Se muere Tal y como dije Me duele mucho Llevar razón en este caso Pero lo que hay Yo voy a seguir disfrutando de Daredevil Y ojalá Disney permita Que haya una cuarta temporada Ya sea en Netflix O en Disney Play Si te gusta que te mantenga informado Y quieres apoyar al canal Ya sea dale un buen like Un buen me gusta Comparte este vídeo con tus amigos Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Twitch Para los directos Píllate los enlaces De mis redes sociales Únete al grupo oficial Facebook Oficial Del canal Somos más de 20.000 miembros Y el enlace A videojuegos baratos De Stand Gaming Para consolas PC Todo novedades Pero Mira que lo dije Mira que anuncié La muerte Al universo Netflix Hace un año De Marvel ¿No? Y cuánta gente Me llamó loco Que no tenía ni puta idea De lo que hablo Pues mira Me jode Y ya va a razón Pero Se está cumpliendo ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Bueno Ah Qué aburrido